ferro es el club fundado por empleados de la compañía ferrocarril del oeste en 1904 con su época de oro en los 80 donde ir igual en tres años como técnico marcó y fundamentó una escuela de trabajo y de respeto que consiguió todos sus campeonatos nacionales luego de estas buenas temporadas le permiten a ferro participar de copas internacionales en los siguientes años qué opinarían ellos hoy en día sobre que ya hace casi 20 años ferro no juega en primera edición que el club vivió una quiebra y que su estadio tuvo una época decadente además de esas penurias este año arriba en el club la empresa de representación de cristian bragar ni y 10 de sus jugadores para dar esperanza a sus hinchas luego de esta breve introducción cabe aclarar que la calidad deportiva como el profesionalismo de los jugadores y el entrenador que serán nombrados en el vídeo no son puestos en tela de juicio pero el problema de la llegada de este personaje y sus representados se puede plasmar con una serie de preguntas muy fáciles y sencillas porque los jugadores cobran un sueldo de primera división en nacional quien financia 13 fichajes y el sueldo de los mismos qué negocio hay atrás de estos están bien vender la esencia de un club por estar en primera entonces no es raro que federico fattori victorio ramis brian fernández federico costa luciano valvi ignacio sills germán rivero alejandro manchot patricio tanda david gallardo marcelo miño emiliano de jacopoulos y diego cela vengan de la mano de la agencia de representación de cristian bragar nick otra vez este mueve a los suyos en bloque para llevar a cabo a lo que llama entre comillas un proyecto ganador haciendo gastar a las instituciones más del dinero que poseen qué ocurre si no se consigue el objetivo quién resarcirá las deudas todo esto además en una época como esta de pandemia donde la deteriorada economía de nuestro país no le ha permitido gastar a la mayoría de los clubes en el fútbol argentino como ferro en b nacional si se permitió 13 fichajes como ya expliqué su modo de operación en un vídeo anterior nos sorprende que en caso de que el plan no salga como se espera se va y deja diezmada tanto las expectativas de los hinchas como la economía del club no 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 pero qué decirle a aquel hincha de ferro que este año de una camada de jugadores llegar de muy buena calidad por cierto pero a su vez ese miedo ese pensamiento de que al club si le va mal puede quedar endeudado uno espera que le vaya bien a todos los clubes y que un grande como ferro vuelva estar en primera pero a su vez el beneficio de que ferro esté en primera y que el negocio de estos tipos como bragar nick su agencia siga prosperando y en esta ocasión también me gustaría poner en el foco el nombre de un jugador brian fernández que como es bien sabido ha sufrido varios problemas personales relacionados tanto con lo emocional como con adicciones entonces quisiera poner en discusión el manejo que esta agencia lleva que hasta un punto es egoísta porque una persona como bragan fernández precisa de uno o varios tratamientos profesionales atención y compañía de la gente que lo quiere y lo apoya mientras tanto muy poco de todo esto se lleva a cabo sólo tratan de revalorizar su producto el brian fernández jugador dejando un costado el resto de sus problemas y facetas tratando de que olvide sus conflictos con el mismo y con buenos rendimientos deportivos situaciones fue lindo pero lo importante que se ganó viste hoy trabajamos lo que es un grupo tratamos de hacer un buen grupo para salir a la cancha y llevarlo a cabo lo que hacemos realmente toda la semana porque la verdad hacemos un esfuerzo bárbaro si bien desde ir a entrenar hasta escobar hasta el día de los partidos que es un esfuerzo bárbaro que hacemos para poder competir quiero cerrar aclarando que la crítica hacia las formas en las que se maneja cristian bragar nick y su agencia no quita que esté de acuerdo a las nefastas maneras que tienen los dirigentes tradicionales de hacer sus negocios creo que ambas formas deterioran la calidad de nuestro fútbol así que gracias por escucharme y por verme nos vemos a la próxima siganme en todas mis redes chau chau